y yo creo que jeremia nuestra artista también estaba así muy pendiente con una de las cinco de eso de que no te mientan tú sabes que hay muchísimas parejas que la pareja no sabe cuánto gana que le esconden el suelo a su mujer o mujeres que leen con el suelo sí pero hay muchas mujeres que no quieren saber tampoco mientras todo aparezca y ellas tengan lo que necesitan es el problema de él y por eso tuve que en los casos no encartado y si no pregunten qué tal alberto que ese es un tema que tenemos que tocar la semana que viene los relacionados los familiares de las personas acusadas de soborno prevaricación enriquecimiento ilícito lavado de bienes tienen alguna responsabilidad sobre todo las esposas y los hijos cuando son mayores dependiendo el nivel de participación que tengan pero lo desarrollamos hoy hablamos bienvenido hermano muchísimas gracias excelente adquisición y le damos mucho a mi cristiano ronaldo sabes que ha circulado en las redes el vídeo del presidente de la comunidad le gtb del colectivo le gtb haciendo referencias a su nombre de que de alguna forma involucrarse sentimentalmente sino más bien de haber sostenido relaciones sexuales con un senador del presidente no no él es de un colectivo de un voluntariado de lgbt no él no es un líder alto de un grupo así en el vídeo él se presenta como un presidente de un colectivo pero bueno habrá varios colectivos un voluntariado pero bueno una una figura importante digamos de la de la comunidad le gtb reclama haber tenido relaciones sexuales con un senador y todo eso desata una la pregunta de si existe difamación injuria no solamente en este caso sino cuáles sería digamos que toda la legislación que rodea en la digamos que utilizar las redes sociales para hacer alguna algún algún tipo de señalamiento a alguna persona cuál es la diferencia alberto entre difamación e injuria porque no es lo mismo si la difamación en la importación la imputación de un hecho cierto específico mientras que la injuria la diferencia que lo hace de la de la difamación es precisamente que no se imputa directamente algo por ejemplo la difamación sería juan es ladrón porque robó tal día dos pantalones por decir de hecho un caso de jurisprudencia pero los robó por ejemplo los robó los pantalones es decir que él acaba de decir que es de un hecho cierto la imputación no me refiero simplemente a acusar a una persona de haber hecho algo cierto específico es difamación decirlo de manera general simplemente de manera frentosa como por ejemplo todos los abogados son ladrones frente a un abogado es una injuria pero no es una difamación porque no se le imputa a un hecho cierto específico un hecho específico específico es simplemente una acusación correcto de la terminología que utiliza la legislación cuando se refiere a la certeza es decir que efectivo específicamente era un hecho específico como el caso es que es la diferencia de difamación y julia hay tres tipos de difamación y julia en la legislación dominicana una ordinaria que está en el código penal una que se incluyó en el 1962 a través de la ley de expresión y difusión del pensamiento que como tú sabes es un gran dolor de cabeza en los periódicos sobre todo porque establece la responsabilidad encascada si no es responsable tú es responsable del director y si no es un director es una locura que ya ha sido declarado en constitucional en varias ocasiones y finalmente la que más nos importa sobre todo por estos temas de la contemporaneidad y de la posverdad es el tema de las redes sociales la ley de internet en general porque también a través de sistemas telemáticos y en televisión y en radio también la televisión y radio estuviera cubierto por la ley de expresión y difusión del pensamiento entonces la ley 5307 que es la ley que regula todo lo que tiene que ver con delitos de alta tecnología y delitos electrónicos regula el tema de la difamación a través de los medios telemáticos que sería el equivalente a la difamación a través de las redes sociales claro hay que unir todas las legislaciones porque son bastante incompletas de hecho la legislación que prevé el delitos electrónicos es una legislación que es muy vaga es muy general y simplemente dice que la difamación se va a castigar con pena de tres meses a un año eso significa que tenemos que irnos a la definición de las otras leyes sobre difamación y algo muy importante aquí la ley de expresión y difusión del pensamiento no solamente castiga el que directamente hace la acusación la difamación sino que también al que la reproduza o sea que todos aquellos que mandan ese vídeo el que repostea un vídeo desde su plataforma porque recuérdense que esa es su forma de expresarse la el sitio tu cuenta de tu cuenta agárreme esa ese ahí para cuando me haga falta la cuenta de instagram tu cuenta de instagram es tu expresión es tu plataforma entonces en el momento que tú reposteas algo que dice anderson humor estás haciendo ese mensaje tuyo o sea que los medios que difundieron ese vídeo de ese joven si se probara que lo que él está diciendo no es cierto también son culpables completamente y ahí pasamos a discutir lo que él dijo él acusó de homosexual es decir de haber tenido relaciones homosexuales pero ser homosexual no es un delito correcto correcto entonces lo primero es que tiene que ser privada de una persona y no hay derecho ahí yo iba o sea puede pasar en este caso de que lo acuse porque lo que pasa en una habitación entre dos personas no entonces ahí sí ahí sí es una difamación ahí sí va ahí sí va a un punto mayor porque tú estás diciendo mi intimidad públicamente ahí está el punto primero aclaremos haber dicho que se acostó con el hecho de que hayan sido relaciones homosexuales o heterosexuales no hace diferencia si no es peyorativo decir una persona que es mulata que es blanca que es homosexual o que es heterosexual correcto lo que pasa es que se trata de la imputación de un hecho cierto que afecta el honor un hecho específico para que la gente no hay un hecho específico que afecta el honor en este caso del senador porque está casado porque se supone que tiene una vez en dentro del de las características del honor que cada vez se pierden más pero está el hecho de la fidelidad el hecho de no cometer adulterio y el haber dicho que él tuvo una relación extramarital afecta el honor directamente entonces si entraría no porque la haya acusado de que relaciones sean homosexuales sino que si entraría por el hecho de que está afectando el honor en una difama del señor es una difamación y ustedes dirán bueno por si el problema que es cierto no importa porque la ley de presión y difusión de pensamiento dice que hay una excepción no puedes probar que es cierto algo que está dentro de la esfera de la intimidad entonces no tienes derecho a divulgarlo entonces todos aquellos programas donde uno hace que una persona hable de otras personas de la intimidad de la intimidad de la intimidad de otras personas por ejemplo hemos visto programas de televisión donde hay mujeres que dicen que fulano de tal se acostó con fulana y fulano de tal a lo mejor es casado o fulana es una mujer casada y está diciendo están hablando de la vida íntima de otras personas también si yo hubiese sido afectada yo puedo demandar no solo a la persona que respondió a esas preguntas diciendo eso sino aquella persona aquel programa que hizo la pregunta completamente las preguntas y sacó la información por supuesto y todo el que reporteó también es pasible de responsabilidad penal de tres meses como tú ahora claro ahora claro la persona en cuestión o sea la persona difamada o injuriada tiene que querer querellarse porque en el caso del senador él dijo que él no se iba a querellar ni nada es un delito de acción privada dijo que él no se iba a querellar me crea mucha curiosidad también el tema de que las redes como se está difundiendo tanto están haciendo tantas cosas virales por ejemplo qué pasa con estas páginas que también repostean que son de noticias o que son de información lo mismo cachicha lo mismo exacto por ejemplo cachicha sube algo o que sube algo que son de información y que dicen miren lo que dijo esta persona de esto que es informando aunque haya reposteado el vídeo también lleva pena eso depende del contenido me explico y usamos el ejemplo específico de cachicha que digamos que de las páginas más más notorias de amigos queridos qué pasa de amigos queridos nuestros qué pasa como dicen atención cachicha qué más la intención ha sido porque se trata no se trata de cualquier persona se trata de una acusación que aunque de la esfera de la vida íntima se trata de un senador de la república entonces no ignoremos el valor noticioso que tiene que haya sido una acusación a un senador de la república en ese caso sí lo tiene pero es que no en día todo es noticia todo se mezcla y se confunde no porque si no hubiera sido senador no fuera noticia y es verdad lo que dice el otro día había una chica hablando de sus artes amatorias y de que salía con hombres casados y de que la fulana de que fulana también y que me engana también y eso fue más noticia pero no mencionó el nombre de sus parejas no pero mencionó el nombre de las parejas de otras y de otras ciertamente ciertamente ahí hay un componente difamatorio pero para terminar con la parte de tu pregunta yo creo que si se hace con una intención noticiosa será simplemente un receptáculo de información si se hace con un por ejemplo una declaración de un tercero que no tenga nada con intención de dañar también intención de allá es muy importante la difamación esa imputación de ese hecho específico debe hacerse con la entidad tiene que tener un carácter público que es lo que lo hace difamación una discusión entre dos personas en un rincón que yo diga que tú eres esto que tú eres eso no hay problema no hay problema tiene un complemento de policía y sobre todo de intención la intención es que los demás sepan lo que tú estás diciendo pues yo particularmente si dicen una cosa grave sobre mi persona que afecta a mi familia pongo una demanda por difamación si no es verdad y si es verdad trata de mediar con esa persona muy importante porque te cuento de que déjame yo no hacerle caso porque total si yo le doy que le hago caso pues le doy más importancia no señores hoy en día las cosas cogen una importancia en un segundo y se riegan por ese mar de redes pero hay todo el mundo se entera con eso también de que hay personas estamos hablando de lo privado y estamos hablando de la intimidad o sea lo que afecta también mi vida privada que yo lo mantenga privado eso también va a afectar esa parte pero hay gente por ejemplo que las redes sociales tienen todo en su relación con de su pareja y publican todo y que estamos comiendo aquí estamos entonces luego no quieren que otras personas hablen de esa relación entonces dice no es en mi vida privada tú la has hecho pública entonces también ahí hay que ver en qué parte puede afectar supuesto a su puesto muy importante también y sobre todo que hoy cumple hubiera cumplido 86 años no el comandante camaño cuando se ofende se difama la imagen de personas muertas no hay lugar a difamación injuria a menos que se haya hecho con la intención expresa de dañar a sus herederos de dañar y de difamar a sus herederos tú lo que eres hijo de un ladrón por ejemplo un caso de supremo pero si yo digo el expresidente tal era un asesino no estoy cometiendo ninguna injuria ni difamación bueno lo que pasa es que si está muerto si está muerto si estamos pensando en el mismo en excepción benitatio o sea hay fue muy forma hay muchas formas de probarlo sí de hecho te presento muchas familias que tiene pero ella no puede venir en un futuro un sobrino no un nieto de mandarme a mi no pudiera decir rafi que él no es nieto de un asesino es de uno mi amor porque hasta el otro día estaba limpiando gente en este país oh señor gracias alberto fija yo por aclararnos este tema que da para mucho porque yo digo para recoger la el agua regada es muy difícil muy pero muy difícil tengan mucho cuidado hoy día con lo que usted dice con lo que usted dice de los demás y no nos enseñaste las medias para cerrar lo que pasa es que generalmente hay personas en los medios que cuando que son que se pintan como leones pero que cuando le ponen demanda en difamación injuria que hacen se convierten en yo pensaba que te iba a hablar del viví tico leado gracias mi amor gracias por esto puede competir con él